Te les dije, baby Bailando te conocí Bailando dije que sí Mirándote me atreví A decirte que Baila, baila, baila conmigo Apélate y siente Mis latidos Y temor por ti sentido Que no amanece en el tempo Baila y goza, tiente flow Tú sigue yéndome, hijo Baila, baila, baila conmigo Apélate y siente Mis latidos Y temor por ti sentido Y no amanece en el tempo Baila y goza, tiente flow Tú sigue yéndome, hijo Sigue bailándolo Sigue gozándolo Que aún no acabó Ven y haganlo Ey, díganlo Ey, díganlo Que esto está prendido Lo que pasa aquí Aquí se quedó Ven, ven, ven Llega a tu piel Y tú está buena Y tú está buena Tapa comerte Ey, ven, ven Llega a tu piel Y tú está buena Tapa comerte Baila, baila, baila conmigo Apélate y siente Mis latidos Y temor por ti sentido Amarecemo en el tempo Baila y goza, tiente flow Tú sigue yéndome, hijo No amanecemo en el tempo Baila y goza, tiente flow Temor por ti sentido Sigue yéndome, hijo No amanecemo en el tempo Baila y goza, tiente flow Temor por ti sentido Sigue yéndome, hijo Baila, baila, baila conmigo Apélate y siente Mis latidos Y temor por ti sentido Y no amanecemo en el tempo Baila y goza, tiente flow Tú sigue yéndome, hijo